Noticias del Sí es una presentación de ANCAP Sarantí del Sí Todo útil y Camedur Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos en Noticias del Sí y estos son los títulos de hoy Hoy en Noticias del Sí Rini pidió a la gente que vaya a votar el domingo porque de esta manera va a poder decidir e incidir en quién será el próximo candidato a la Intendencia Hay que que haga uso de eso tan hermoso que es el voto y el poder decidir e incidir en los resultados Acá se va a decidir en cada partido quién va a ser el candidato a presidente para octubre y en cada partido también quiénes van a ser los candidatos a intendente en mayo del año 2025 Por eso nos parece que es buena cosa que la misma gente decida y que vaya cuanto más gente mejor Pero además, Jorge Reina propone congelar por dos años la contribución urbana y suburbana como forma de dar un mensaje al buen contribuyente Heredil Pereira pidió que la Intendencia ponga 500 cámaras de seguridad en todo el departamento para el próximo quinquenio Precios rebajados todo el año en todo útil Grasa 10 kilos 690 pesos Aceite condesa 55 pesos Jarra eléctrica 349 pesos Y ahora para combatir las bajas temperaturas Estufas eléctricas varios modelos 399 pesos Todo útil Berro y Astia Saran Sarandí del Si Camedur Acompañando al afiliado desde la prevención Por una mejor calidad de vida Ofreciendo servicios en nuestra policlínica Con amplios y cómodos consultorios Y con más de 50 médicos especialistas Telemedicina pediátrica Tratamientos de fisioterapia y laboratorio Servicio de delivery de medicamentos Servicio de internación domiciliaria Contamos con 3 ambulancias totalmente equipadas para traslados En sanatorio contamos con nuevas habitaciones Y un servicio de imaginología completo Tomografías y resonancia magnética de última generación Contando con un nuevo centro de hemodinamia en Durazno Para afiliación FONASA Ahora todo el año Coincidiendo el mes con el último dígito de su cédula de identidad Rielli pidió a la gente que vaya a votar el domingo Porque de esta manera va a poder decidir e incidir En quién será el próximo candidato a la intendencia Los precandidatos necesitan lograr el 30% de los convencionales Quienes serán en definitiva los que decidan En cuanto a quién será el postulado A Rielli se lo vota con la lista 25 Bueno, efectivamente venimos muy contentos Ya en los días finales, 5 o 6 días Nos separan de lo que va a ser el 30 de junio Una doble elección Tanto a nivel nacional La posibilidad de elegir el candidato a la presidencia de la república Como a nivel departamental La posibilidad también de darle Alguno de los precandidatos La posibilidad de ser candidato en mayo del año que viene Para ser intendente de Durazno Así que bueno Dos momentos Dos instancias en donde Es bueno que la gente vote Y eso creo que es lo que tenemos que decir Que más allá son elecciones internas de los partidos políticos Más allá del partido que voten Que la gente vaya Indudablemente que el hecho de que no sea obligatoria A veces hace que la gente diga Bueno, no voy O se va de viaje Bueno, que posterior el viaje para el domingo a mediodía Y que haga uso de eso tan hermoso que es el voto Y el poder decidir e incidir en los resultados Acá se va a decidir en cada partido Quién va a ser el candidato a presidente para octubre Y en cada partido también Quiénes van a ser los candidatos A intendente en mayo del año 2025 Por eso nos parece que es buena cosa Que la misma gente decida Y que vaya cuanto más gente mejor Y bueno, en lo personal En lo que corresponde a nuestro grupo Decirles y pedirles que nos acompañen A través del espacio 25 De las listas 25 Porque realmente Hemos hecho un trabajo muy bueno Creo que somos una lista especialmente Creada, pensada Y con mucho arraigo en el interior Y eso bueno, nos hace Y nos da la posibilidad de pedirle a la gente Que nos acompañe Que sin duda Queremos llegar a ese 30% Para después participar de mayo del año que viene Y poder llegar a la intendencia Y trabajar mucho por todo el departamento ¿Cómo se le llega a la gente? Porque a nivel nacional Podríamos decir una elección Que está bastante definida Hacia Delgado Al menos las encuestas Así lo marcan A nivel departamental ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Donde a nivel nacional Justamente ya está bastante definida El futuro sobre todo Nosotros trabajamos Tanto a nivel nacional Como departamental De la misma manera Si bien hay candidatos Que tienen ya Una amplia mayoría Según las encuestas Pero creemos firmemente Que la encuesta Más considerada Y la más certera Va a ser la única Que vale Es la del 30 de junio Así que bueno Hay que trabajar hasta el último día Nosotros en lo departamental Especialmente Porque bueno Hay dentro del partido nacional Que es al que pertenecemos Hay 7 aspirantes A poder lograr el 30% 7 grupos políticos Nosotros lejos De entrar en la crítica Y entrar en ese ida y vuelta Que a veces se transforma En una campaña Basada en la crítica Hacia los otros políticos Hacer política de políticos Lo que hemos aspirado Es a llegar con nuestro mensaje Y trabajar mucho En el por qué queremos Que nos acompañen Qué gobierno queremos Para el futuro Y en ese sentido Bueno Pedirle a la gente Encarecidamente Que nos acompañe Porque tenemos que lograr El 30% En la medida De que tengan ganas De repente Dicen Sí, a mí me gustaría votar Pero no voten Estamos dejando de incidir En un resultado Que bueno Si no se logra el 30% El candidato Que la gente prefiera No va a poder ser candidato Y por eso es que Especialmente Le pedimos Que nos acompañen ahora El 30% Con el voto En la 25% En lo departamental Y bueno Cualquiera de las opciones Que haya a nivel nacional Seguiremos Hola vecinas y vecinos Les habla Andrés Pereira Los invitamos Para la elección interna Del 30 de junio Votar la lista 404 Con Álvaro Delgado Como precandidato A la presidencia Y la lista 4100 Abriendo puertas A obtener convencionales departamentales Sigamos cambiando Sigamos Abriendo puertas Abriendo puertas Abogada y escribana Aldana Ventancor Torena Asesoramiento jurídico Y notarial integral Servicios legales Y asistencia completa Con todas las soluciones Que precise En el menor tiempo Calidad Celedad Y solvencia Atiende Durazno Florida Maldonado Y Montevideo Coordinar consultas Al 098 675 944 920 Somos manos con tierra Corazón con cicatrices Visión con esperanza Futuro con raíces Crece la fuerza Crecen las ganas Se acerca un nuevo mañana Recorriendo el camino Forjando nuestro destino Agrograslan Servicios agrícolas Y forestales Siembra Fertilización Laboreo pesado Movimiento de suelos Fubigación Forestación Y ahora camión con chata Para el traslado de maquinaria Y cualquier tipo de carga Comuníquese con nosotros Al 099 367 553 Agrograslan Sarandí del G Trabajando la tierra Un fuerte apoyo A la cultura De todo el departamento Con festivales gratuitos Con un carnaval verdadero Con actividades Para todos los duraznenses Con un apoyo Para todos los artistas Y grupos del departamento Cultura Daremos un fuerte impulso A la cultura departamental Con nuevas actividades Y también apoyando A los artistas Del departamento Comprometemos una política De acceso gratuito A festivales Y actividades organizadas Por la Intendencia En el entendido Que el disfrute Debe ser para todos Sin distensiones Tenemos muchas ganas Un gran equipo Estamos prontos Acompáñanos Domingo Riel Intendente Manos arandillenses Elaboran con dedicación Y constancia Las mejores pastas secas Fideherías al Ignacio Más de 60 años Elaborando productos De gran calidad Fideos tallarines Cinta angosta Cinta ancha Moñas Y de espinaca Empaquetados En sus presentaciones De medio Un kilo Y cinco kilos Pídalo En los comercios De su barrio Fideherías al Ignacio Desde Sarandí del G Hacia todo el país Pedidos al por mayor Llamando al 099 18 18 16 Jorge Reina Propone congelar Por dos años La contribución urbana Y suburbana Como forma de dar Un mensaje Al buen contribuyente La lista 55 Tiene propuesta En seguridad Con competencia municipal Y la creación De un departamento De deportes Bueno De esa propuesta Lo primero Y lo que hizo Especial Incapié Más allá De que todas Las propuestas Tienen el mismo Nivel de importancia Es el deporte Pero el deporte Como una política Social integradora ¿Verdad? Que además De cultivar El físico De las personas Etcétera Que también Se promuevan Los valores ¿Verdad? Prevención De hábitos tóxicos Pero está relacionado Con la salud mental Jorge pretende Crear El departamento De deportes Para hacer Foco Para potenciar Para que haya Una mejor gestión Y que para Que Durán No sea un centro Regional En el área deportiva Similar a lo que se hizo En Flores Con nuestro Querido profesor Mauricio Aguirre Que hizo un gran trabajo Y lo menciono Porque Jorge Siempre lo Lo expresa Como referente Y porque nosotros Todo lo que sean Ideas positivas La hemos Incorporado Al plan de gobierno Pero además Una de las áreas Que a mí me compete En lo personal Es la seguridad integral Como ustedes sabrán Yo tengo un pasado policial El 30 de junio Que es una fecha Muy especial Por las elecciones internas También hace Tres años Tres años Que pasé A situación de retiro Mi último cargo Fue su jefe de policía Y ahí es que Estoy a cargo De la seguridad integral Pero con una óptica Justamente proactiva Con una óptica Preventiva Holística ¿Verdad? Donde abordamos áreas Que más bien Están en el rango De la falta Y donde La intendencia Los municipios Tienen competencia Como por ejemplo Puede ser Animales sueltos Puede ser Problemáticas Con el tránsito Y otro Montón de situaciones Mendicidad abusiva Que tienen competencia Municipal Y aquellas Que no la tengan Que la intendencia Por intermedio De Jorge Que estoy seguro Que va a ser El próximo intendente Sea el articulador Para trabajar En forma conjunta La estrategia De Jorge Es mejorar La calidad de vida De todos los habitantes Por eso El programa Tiene esa característica De ser integral Para que la solución Sea Perduadera en el tiempo Daba conocer usted Que en el programa También Hay una situación Que contempla La contribución inmobiliaria De qué se trata Esa idea Sí Bueno Tenemos compañeros Que están trabajando En el área económica Como lo es Juan Andrés Bruno Que es un economista De larga trayectoria Es un joven Pero tiene mucha trayectoria Y es referente A nivel nacional Gabriela Santa Cruz Que está a cargo De las pymes También ha hecho Un trabajo excepcional Y yo lo mencionaba Como ejemplo De justamente Cuál era la estrategia De Jorge En el tecnicismo No puedo entrar Porque no es el área De mi competencia Y sería irrespetuoso Incluso con los compañeros Que están a cargo de eso Pero sí quería transmitir Cuál era el mensaje Jorge propone Congelar La contribución Urbana Y suburbana Por el lapso De dos años Es un mensaje Porque sabemos Que no le va a cambiar La economía Al contribuyente Pero es un mensaje Al buen contribuyente ¿Verdad? Seguramente estas imágenes Valen más que mil palabras Son todos productos Riquísimos Con la calidad De lo artesanal Con la reconocida Excelencia De panadería La plaza Y ahora también Tartas de verdura Con base de calabaza Y arrolladitos De espinaca Biscochos Masas Tartas Pizzas Alfajores Postres Y un sinfín de opciones Para deleitar su paladar Panadería La plaza Astia Saran 451 Teléfono 43678156 Lubricantes móvil El mecánica JG De Javier García Servicio integral Para su automóvil Lubricantes Con super protección Para todo tipo De autos Aceites sintéticos Y biodegradables Para motores náuticos Mecánica JG El Jauri 486 Teléfono 4367 9799 O 099 367 876 En Optica Sarandí Tenemos un moderno Consultorio Permanente Para el estudio De la visión Además Un lugar Acondicionado Para que usted Pueda esperar Más cómodo Y entretenido Refractometría Computarizada Gratis Consulta Con Oftalmóloga Doctora Isabel Urgelés Una vez al mes Puede agendarse Por el 4367 9039 O 099 223 880 Lleve a su mesa La calidad De la mejor carne Carnicería Del G Calidad Higiene Y una cálida Atención También puede elegir Lechón asado Milareces Empanadas Prontas Para freír Pollos Fainados En fin Delicias Para su paladar Visítenos Estamos en Martínez Matón de Sosa Bernadette Carnicería Del G Envíos A domicilio Llamando al 4367 9756 Hace 10 años Estoy en Sarandía del G No quiero que Sarandía del G Sea una ciudad de paso Quiero criar mis hijos acá Quiero lo mejor para ellos Que las obras que se hagan En Sarandía del G Se piensen con inclusividad Me gustaría que pudiéramos Levantar la mirada Más allá del arroyo Malbajar Y del río G Yo quiero que se valore Y que se respete Al funcionario municipal Una de las cosas Que nosotros necesitamos Es un apoyo Bien fuerte A las familias De este pueblo Gustavo Con este grupo Vamos a apostar fuerte A lo que es La fábrica sin chimenea Tema de ecuestre Tema de deporte De equinos Todo Lo que es el raíz Apostar a fútbol Tenemos que generar Muchos más espacios Para la juventud Para que sea desarrollo De nuestro futuro Hay que luchar Por la infancia De Sarandía del G Y con este equipo joven Vamos a sacar todo adelante Otra cosa Que no nos podemos Olvidar Es de los Productores Y de los pequeños Productores Que se han dejado Que tengan oportunidad De estudiar acá en Sarandí Y no tengan la necesidad De irse Sarandí del G Se puso en marcha Con la 424 Con este equipo Y con vos Sarandí del G Camina Vamos Sarandí Vamos El Edil Pereira El Edil Pereira pidió Que la Intendencia Ponga 500 cámaras De seguridad En todo el departamento Para el próximo quinqueño Para eso habrá Que presupuestar La compra Funcionamiento Y control De las mismas He escuchado Escuchado en estos cinco años Un tema que preocupó A varios Edil Y nos preocupa También a nosotros Y hoy podemos decir Que nos ocupa Hablamos de la seguridad De los Vecinos Y la vecina Del departamento Han pasado por momentos De una demanda importante De algunos cambios Algunas reuniones Y hoy hay un cierto Grado de tranquilidad En algunos barrios Pero La gente no siente La tranquilidad De hace muchos años atrás Por eso han tenido Que invertir En cámaras de seguridad Personales De sus casas En rejas En tejido Y en perros Sabemos que hay casas Que cuentan con 8 Con 10 Con 9 Con 12 13 perros Y la verdad Eso Ha cambiado El ruido De los barrios ¿Verdad? Antes se podían Escuchar algunos pájaros Algunos animales Y hoy se escuchan Muchísimos perros Pero así también Ese tema de la seguridad Ha traído Que cambien los hábitos De las personas Han traído Que la persona Sepa que Después de las 6 de la tarde No conviene Ir a retirar dinero Del cajero De que prefiera Hacer las compras De mañana y temprano Y no de tardecita De que pretende Ir a la plaza En un horario tranquilo O deja de ir A algunas plazas O algunos centros barriales Bueno Nosotros en esa situación Hemos interiorizado El tema Hemos preguntado No hemos informado No hemos reunido Hemos escuchado Y hemos buscado Algunas soluciones Que se pueden adaptar A nuestro departamento Como es el caso De cámaras de seguridad Invertidas En el gobierno De la intendencia De Maldonado Pagas por el presupuesto De Maldonado Que hoy son Más de 1500 En funcionamiento Casi 1700 Y que nosotros Entendemos que Es posible Para los próximos 5 años Hacer una inversión De llegar hasta 500 cámaras de seguridad Instaladas y funcionando Que nos parece Que va a dar Un cierto grado De tranquilidad Y ayudar al funcionamiento Y a la convivencia En el departamento Nosotros creemos Y estamos convencidos Que si Maldonado Pudo Durazno también puede Por supuesto Que puede durar Así como puede Bajar el desempleo Puede generar trabajo Puede tener La conectividad Que está teniendo Gracias a la inversión Que se está haciendo Y a la necesidad De los durazneses Y las empresas Que están instaladas En esta zona del país También creemos Que llegar a ese grado De convivencia Es posible Por eso nos creemos Nos creemos Como grupo Nos creemos Como parte De la sociedad Que Durazno Necesita 500 cámaras Instaladas y funcionando Con una administración Departamental Destinar personal Para eso Y votada En un presupuesto Quinquenal Como corresponde Y dividiendo Las 500 cámaras Llegar hasta 500 cámaras En 5 años No hacerlo En un año solo Cosa que no Trastoque demasiado El presupuesto En obra Que entendemos Que el inciso Que se debe De quitar Es ahí Nos parece Sumamente importante Poner este tema Arriba de la mesa Sabemos que es un tema Que lo hemos venido Trabajando Ya del año 2020 Lo hemos intentado Poner arriba de la mesa En cada rendición de cuenta Pero es sumamente importante Que el duraznense sepa Que nosotros queremos 500 cámaras de seguridad Para el departamento Para los próximos 5 años Y que sean instaladas Y que funcionen Por el gobierno departamental A ver y a ver Como siempre De lunes a viernes Estamos aquí Para continuar informándoles A través de Noticias del C Han sido muy amables Hasta mañana Noticias del C Fue una presentación de ANCAP Zarantí del C Todo útil Y camedul ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.